Como todos ustedes sabrán, esta semana se celebra la final del mundo mundial del campeonato de lanzamiento de barra oregonesa, en su modalidad de barra de pan. Hasta la final han llegado dos participantes, el ruso Dimitri Moskoskaya y el oregonés Chesús Monflorite. Vamos a ver primero el lanzamiento del ruso. Ahí está Dimitri. Tomando posiciones, calculando la temperatura del viento, quizá no lo sé. Allí va con la barra de pan. Y ahí está, es un buen lanzamiento. A ver, atención, porque me dicen que ha llegado hasta la mismísima plaza del pilar. Sí, así es. No al centro, pero ha sido un muy buen lanzamiento. De acuerdo, vamos a ver ahora el lanzamiento del oregonés. Ahí va Chesús. Toma posiciones, más experimentado, ganador del año pasado. Y ahí está. También es un buen lanzamiento del oregonés. Sí, mis compañeros me informan. Increíble, también ha llegado a la plaza del pilar, pero superando al lanzador ruso al centro de la plaza del pilar. Muy bien, vamos a hablar con Chesús. Sí, Chesús, me imagino que es muy orgulloso de semejante lanzamiento, ¿no? Bueno, sí, la verdad es que sí, ¿no? Pero bueno, ahora mismo lo que estoy despreocupado por poder celebrarlo esto con mi familia. Y sobre todo por recuperar la barra de pan, porque me han dicho que hay migas para comer. Y yo soy mucho de su car. ¿Con las migas? Con las migas, un asunto, sí. Venga, hasta luego. Muy bien. ¡Suerte! Bueno, gestas como estas no se pagan con dinero. Para Oregón Televisión, Carlos Artigas. ¡Qué cariñosos son los rusos!